muy bien señoras y señores ustedes están viéndola ahí se trata nada más y nada menos que de la nueva toyota land crucer o toyota land crucer 250 o toyota prado como se conoce en nuestros mercados aquí en el auto show de nueva york ellos están develando o están mostrando la versión especial que se llama 1958 porque la land crucer acá en eeuu pues a vender como en tres versiones para que ustedes más o menos tengan en cuenta eso no quiere decir que ésta sea la versión que se va a vender en nuestro país o en latinoamérica ellos tienen esta es la versión como entrada que se llama 1958 edition después vendrá en la mitad una versión como intermedia se llama land crucer y más arriba pues va a haber una versión mucho más equipada de la nueva toyota land crucer prado que así la conocemos en nuestro mercado bueno de entrada pues les puedo contar que es un auto que se ve imponente con unas líneas pues mucho más cuadradas pero la vez pues muy estilizada la verdad que se ve supremamente bien miren la parte de atrás estos stops van a ser muy característicos en este modelo un bumper o un parachoques pues simplemente robusto por supuesto ellos mantienen el emblema de toyota en todas partes el diseño los rines pues obviamente va a cambiar de acuerdo a la versión y miren este detalle es que la línea de cintura es muy alta entonces eso hace que el auto se vea muy robusto miren dónde va y aquí hay un característico salto de la ventana trasera hacia la parte de atrás y eso también pues hace que este modelo se vea muy 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 llamativo muy robusto la verdad o sea un auto simplemente interesante llamativo robusto bueno por algo gusta tanto este auto en nuestro país y en nuestro mercado aquí pues sólo está exhibida esta versión 1958 que se caracteriza mucho por esos faros circulares seguramente ustedes ya han visto este modelo en algún lado en la red en fin hay otras versiones diferentes que vienen con las luces led horizontales estas son circulares miren les muestro el frente rápidamente wow se ve súper llamativo y bueno esta es una de las novedades que está presentando toyota aquí en el auto show de nueva york 2024 una gran privicia todos sabemos que este auto pues se presentó el año anterior pero en el año 2024 pues espera ser introducida en los diferentes mercados bueno y rápidamente les voy a mostrar el interior de la nueva toyota land cruiser a land cruiser 250 bueno o toyota prado recuerden que este modelo se llama de diferentes maneras en de acuerdo al mercado ahí pueden ver más o menos cómo podría ser la configuración que pueda llegar a nuestro país eso no lo sabemos todavía para que esperar que la marca japonesa pues nos sorprenda más adelante en nuestro mercado pero bueno esto es un acercamiento más o menos lo que puede ser la toyota land cruiser prado que pueda llegar a nuestro país ahora les voy a hacer un repaso rápido al stand de toyota aquí en el auto show de nueva york 2024 después de conocer algunos detalles de la land cruiser prado pues no tengo todavía datos de motorización en fin sé que van a ver diferentes motores incluso hasta en versiones híbrida aquí tienen exhibidas estas dos camionetas que ya están tuneadas o están accesorizadas bueno en fin aquí están la famosa forerunner que es un vehículo pues muy exitoso a nivel mundial siguen exhibiendo este auto por este lado está la famosa secoya en un color blanco súper llamativo está la versión capstone la verdad se ve supremamente bien y se las voy a mostrar de acá en el interior wow recordemos que la secoya es la misma plataforma de la tundra la tundra que ya oficialmente se vende en nuestro país de hecho los invito para que vayan a ver un review completo que tenemos ya en el canal de youtube simplemente busquen ahí toyota y la van a encontrar fácilmente toyota tundra la van a encontrar muy fácilmente bueno esta es la secoya vamos a ver si la marca japonesa se decide llevarla a nuestro país en su versión capstone que es mucho más lujosa la verdad se ve súper súper bien muy bonita bueno y precisamente aquí está la tundra en una edición especial o con un perfil pues diferente vamos a mostrarles por aquí rápidamente más detalles de otros modelos de toyota por acá está la tacoma que también está recién presentada este modelo también cambió el año anterior esta es una nueva generación de la tacoma que es más pequeña que la tundra wow se ve súper bien y vamos a ver por este lado que tiene exhibido toyota sí señores aquí está la tundra espectacular esta es la versión 1794 se ve supremamente bien nosotros ya tuvimos la oportunidad de probar pero la versión limited perdón platinum aquí está la rap 4 o rap 4 y en eeuu la cara del toyota corolla es diferente si lo ven ahí es muy distinto el corolla que nosotros conocemos en nuestro país incluso también la parte de atrás es diferente vamos a ver qué más hay por allí en el stand de toyota bueno y este lado toyota pues tiene exhibidos todos sus automóviles allá está el famoso y espectacular supra miren aquí tiene un lugar especial este auto en rojo wow se ve impresionante ustedes recuerden que este es un repaso rápido a lo que hay exhibido aquí en el auto show de nueva york 2024 mira ahí está el jere corolla wow se ve impresionante por aquí hay más corollas que es diferente al que se vende en nuestro país el famoso crown este lo conocimos el año pasado en el salón de los ángeles o en el auto show de los ángeles un vehículo diferente distinto es un automóvil pero a la vez es tipo liftback o tipo fastback muy muy llamativo grande miren ese frente tan espectacular bueno vamos a ver qué más vemos por acá está la rap 4 y el exitosísimo corolla cross que bueno ya todos ustedes conocen y de este lado pues está la highlander que es un modelo también muy exitoso acá en Estados Unidos vamos a seguir dando vueltica aquí en el stand de Toyota ahí está la camioneta familiar Siena y por aquí está el Camry que también se presentó el año pasado en el auto show de los ángeles y para cerrar quiero mostrarles por acá un auto que seguramente lo vieron en el auto show de Bogotá o en el salón del automóvil de Bogotá llevaron un modelo para exhibición que es este BZ4X un auto que se ve muy bien y de este lado voy a cerrar con el famoso Prius la noticia es que el Prius se acaba de ganar aquí en el auto show de Nueva York el premio al carro con el mejor diseño del año el Toyota Prius la verdad es que tiene un diseño espectacular miren les voy a mostrar el interior y en la parte de atrás ¿qué tal? ¿qué les parece? bueno pues la noticia es que sí señores el Prius se ganó ese reconocimiento por parte de todos los jurados de los World Car Awards justo antes de iniciar aquí el auto show de Nueva York y del cual pues hago parte incluso miren también se han ganado otros premios este es de Motor Tren bueno ¿será que Toyota decide llevarlo a nuestro país? pues los dejo ahí con el nuevo Toyota Prius Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.